¿Qué tal amigos de Urbana Radio? Yo soy Adriana Favela y esto es Urbana Radio Informa. El financiero. Alerta en Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial de recesión global en 2023. Dimon. En 6 a 9 meses, serios vientos en contra empujarían a Estados Unidos y el mundo. El economista. Escalada bélica en Ucrania. Encarece trigo y maíz en los mercados globales. Ayer registraron su precio máximo de 4 meses. Reforma. Da Pemex a favorito 29 mil millones más. Omite petroler a precisar el alcance de intervenciones a pozos marinos. La jornada. Bombardeo masivo de Rusia sobre 8 ciudades ucranianas. Replesalia por el ataque a Puente de Crimea, señala Putin. El Universal. Morena. Va por reformas para acotar poderes. Diputados morenistas de partidos aliados presentan iniciativa que buscan limitar funciones de la Corte, INE, Tribunal Electoral y Presidencia de San Lázaro. Milenio. Vía presta nombres. 5 tiendas de Arizona surten armas al narco. Demanda. La Secretaría de Relaciones Exteriores presenta el recurso en Tucson, la capital del contrabando a México. Como parte de la estrategia frente a los fabricantes, se buscará sanción por el envío de rifles de alto poder, plantea Ebrard. Excelsior vive 24 horas de angustia por enfrentamiento. El choque entre miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, del Cártel del Pacífico y miembros del Ejército y Guardia Nacional en Jiquipilas, Chiapas, dejó incomunicados a los vecinos de la zona. El tipo de cambio del dólar a la apertura de hoy, 11 de octubre, son 19.94 pesos. Nos escuchamos mañana aquí, en Urbana Radio, la radio de todos.